Que rollo banda, hoy es día de pesca, estamos rumbo a la presa de la boca, vamos a la posada calentona de Fishing Depot, entonces ya tenemos aquí nuestro equipo, estamos listos, vamos a ver que es lo que se deja el día de hoy, ahorita estando ahí les grabo otro videito, vamos a estar pescando ahorita en la presa de la boca, vamos a ver que se deja, quédense viendo. Gracias. Y empiezo, vamos a ver que se deja. No se ve absolutamente nada. Híjole. Vamos a ver. Listo. Prima era el día, excelente, excelente. Chau. 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 Primera del día, boca cerrada, cola 10.25 Primera del día, boca cerrada, cola 10.25 Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Vente, para arriba. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Segunda el ovinas, hocico bien pegado, 10.75 es el código. vamos a darle libertad ahora si se puso el aire feo hay que irnos preparando para salirnos vamos a tratar de hacer un par de tiros igualmente en los carnamaranes para ver y de ahí logramos sacar una más de perdido aquí logramos sacar una más de perdido y de ahí logramos sacar un par de 30 y de ahí logramos sacar un par de 30 y de ahí logramos sacar un par de 30 por el año eso no 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 El Espíritu Santo Muchas gracias. y ¡Suscríbete! 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 para afuera rosa, pues bueno ni modo, únicamente sacamos dos lobinas, se nos fue la tercera ya para subirla, todo por no traer red, espero que lo tomen como ejemplo para que a ustedes no les pase y pues no va a ser la primera calentona la que entre, bueno si fue la primera, no va a ser la última, entonces vamos a seguir entrándole, va a llegar la buena